En el marco del Plan Nuevo Michoacán, este año, el Issste ejercerá un total de 2.007.5 millones de pesos para infraestructura y en beneficio de sus derechohabientes que recibirán desde créditos de vivienda, préstamos personales y programas de pensiones. 850 millones de pesos para créditos personales, que van a beneficiar alrededor de 30 mil derechohabientes michoacanos. Tendremos también una inversión en materia de vivienda por parte del FOBISTE de 803 millones de pesos. Tendremos 2 mil nuevas pensiones en Michoacán que representan 236 millones de pesos. Y tendremos un programa de obras por 103 millones de pesos. En el marco de la primera entrega de dicho programa, la cual constó de 200 millones de pesos que beneficiarán a trabajadores de 7 dependencias estatales, se anunció la entrega de obras de 2014 y la concreción de otras para este 2015. Los esfuerzos del Gobierno de la República fue habilitar el tercer nivel del hospital regional con 50 camas más, lo cual nos daría una capacidad de 200 camas sensables. Sin duda es un esfuerzo importante adicional. Estamos en espera de contar con plazas para reactivar ese tercer nivel. El año pasado logramos obras en nueve instalaciones del Issste, dos en Morelia y siete más en otros municipios del Estado. Este año estaremos terminando la clínica de Tepalcatepec, terminando la clínica de Zaguayo que arrancamos el año pasado y estaremos trabajando en la mejora de las clínicas de Jijilpan, Huetamo, La Piedad, Marabatío y La Huacana. Durante el evento, Rogelio Caballero Meraz, delegado de la Secretaría de Gobernación, se mostró satisfecho del apoyo que en materia económica ha prestado la Federación a la entidad. La situación que recalcó ha permitido concretar ya 180 de las 250 acciones comprometidas con el Plan Michoacán. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.